Hoy en que estoy using my life Deja verme y debole Y de sol en el caso En el caso, en el caso, en el caso Y de sol en el caso Y de sol en el momento Y de sol en el momento Y de sol en el momento Y de sol en el caso Desebre, es decirte Se me prende las manos en el cielo Yo te pienso como Yo te pienso Realmente Te lo digo Realmente ¿Pero es bastante Un largo del puerto Que perdí la IP Y de sol en el caso Y de sol en el caso Yo te pienso Realmente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!